Te da lo que siempre has querido, más de 5.400 millones de pesos en premios en efectivo y dos espectaculares premios adicionales para los compradores de billete completo. Un carro cero kilómetros y la cuota inicial para tu casa. En mayo, compra tu billete completo y prepárate para hacer tus sueños realidad, porque la legalidad nos une. Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022 y este es el sorteo 3960 de nuestra Lotería del Tolima. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Gracias porque con su apoyo hoy somos reconocidos a nivel nacional como la lotería más social de Colombia. Estamos en el mes de mayo y los invitamos a cumplir sus sueños con nuestro plan de premios que entrega más de 5.400 millones de pesos en premios y para todos nuestros compradores de billete completo físico o virtual entregaremos no solamente nuestro habitual plan de premios sino que también entrarán a participar por un espectacular carro cero kilómetros, un Mazda 2 y también la cuota inicial para su casa por valor de 40 millones de pesos. Recuerde que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan, ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. No olvide que también nuestra Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaloteriatolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red de vía baloto, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, en los puntos de venta también de Efecti allí también puede hacerlo o a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 1 1 1 1 7 de la serie 46 repito el número 11-17 de la serie 46 despachado la ciudad de Medellín es correcto el resultado señores delegados correcto muchas felicitaciones a nuestros ganadores en este momento como es habitual números caen pero la serie va a continuar allí le dará la